Colombia y Venezuela se unen en un mismo ritmo, estás escuchando Insanity DJ y Jaker JR, Live Session. 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 RAC 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Samba Camo de ahí, excuse me Samba beat Please, Samba Samba I want you to take your broom And sweep my yard Your better brush is good Or we go fall apart Don't give me no shocker thing You have all day and night I have to satisfy so You better do it right What you waiting for Put your back in it Just a little more Throw your way feeling down Till your body you tense Work it hard and long When you finish that I want you to go down Go down, go down, go down Come on, come on Come on, come on Come on Come on Come on Come on It's what you come to do Just remember that And don't pick my fruit You can't put them back You start off working nice With that big broomstick Now you're easing back Like you're pretty strong What you waiting for Put your back in it Just a little more Show your way feeling down Tell your body you tense Work it hard and long When you finish that I want you to go down We go tiger shit 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 Papá 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 Hoy voy dando a sentarte por fin Papá Pa' llevarte pa' mi casa pa' la cama Papá Pero primero dice que quiere bailar guapá Dale DJ sube el volumen P' no me chico Me quedo esperando a mi casa Por fin Papá 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 Una botella de Don Añelo Caímo vivo de festejo Me dice que se está poniendo viejo En el cumpleaños, niño Una botella de Don Añelo Me dice que se está poniendo viejo Hay motivo de festejo Feliz cumpleaños, niño Grita a la muchacha Le gusta la guarracha Con todo lo que me he metido Bailo hasta la cucaracha Bailo hasta la cucaracha Le gusta la guarracha Música 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 Tienes una energía que me conecta y que me calienta y que quiero llevarte conmigo a viajar pa' que sientas por lado y llevarte a navegando conmigo a navegando a la navegando Llévate a la viga, llévate a la viga Llévate a la viga Oh, 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 oh Tienes una energía que me conecta y que me conecta Y que me conecta y que no te roba Y que no te roba y que no te roba Tienes una energía que me conecta y que me conecta Y que no te roba Mi guardia calma que sienta por la hoja Y ya basta no diga Y ya basta no diga Y ya basta no diga No hay tiempo para tu shit no más I'm good I'm good See the smile on my face It's the life I live It's the life I live A whole lot of drama Let me tell you that You know what This game fucked up This game fucked up It's the life I live It's the life I live It's the life I live You know what This game fucked up This game fucked up Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!